Entonces tendrás que escapar, como cuando un niño sin respirar Y esconderte Entonces tendrás que correr, la maleza alta te va a proteger Que no te alcancen Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre No importa dónde vayas Siempre será mejor que el lugar ¿Dónde te azotan? Tu gente está tan lejos, continentes y mares Tienes que cruzar Sin documentos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre